Creo que nos quieres compartir algo antes de cerrar el programa, pero antes, brevemente, porque tenemos ya un poquito de tiempo, ¿cómo fue el reencuentro ya con tu familia en Colombia? ¿Llegamos ese mismo día? Llegamos ese mismo día, nos estaba esperando una comisión de la Cruz Roja Internacional en la selva, nos montamos en el helicóptero, el helicóptero llegó a la clínica donde tenía que aterrizar, y ahí estaba una cantidad de gente que, esperando por nosotros, pero gente... Pues todo el país, todo el pueblo, ¿no? Sí, realmente toda la gente del barrio, por decirlo así, de otras partes de la ciudad, llegaron a la clínica y cuando nos bajamos del helipuerto, que queda en el último piso, la gente nos estaba esperando con tanto amor, y ver a mi mamá y decirme, mi muñeca ya estás acá, ya todo pasó, es como volver a nacer, pero con experiencia. ¿Qué fue lo positivo que tomaste de todo esto? Lo positivo es que crecí como persona, aprendí a controlarme, porque antes era una niña con rabietas y me daban rabietas y quería que todo fuera ya, 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 no aceptaba un no por respuesta, y la vida, como quien dice, ah, no quiere, le doy dos veces, lo va enseñando a uno con dolor a crecer. Así se aprende. Sí. Y vas empezando, mujer. Me han pedido a la audiencia que les compartas el nombre de tu libro. Mi libro se llama Secuestrada de Editorial Planeta. Y es la síntesis de su diario que escribió mientras estuvo secuestrada. Es exactamente el diario, no se le editó nada, no se le quitaron palabras, solamente groserías, sí se le quitaron, pero no más. ¿Vienen hasta dibujos y todo eso? Sí, dibujos que ella misma escribió. Y bueno, yo creo que esto es como tesoro y oro molido para ti, porque nos comentaba Leslie que ni siquiera le iban a dejar sacar el libro, el diario, pero que finalmente hubo un consenso y que ¿quién fue el que te...? Me dijeron, no, no pueden sacar diarios. Todo ese material se queda acá. Y me puse histérica, yo dije, está bien, me quitaron un año, me robaron una parte de mi vida, pero no es justo que también me roben lo que pensé. O sea, no me pueden secuestrar tan poco el pensamiento. Y me opuse y dije, no, yo quiero mis diarios, yo quiero mis diarios, yo no los voy a publicar, yo no voy a hacer nada, simplemente los quiero. Y realmente yo nunca pensé en publicarlos. Me dijeron, vamos a pedir, vamos a decirle al COSE a ver qué dice. El COSE aceptó, dijo, ok, se los pueden llevar, pero tienen que revisarlos. Entonces ellos los revisaron y hubo cosas que tacharon. Tacharon como decir dónde se entregaban armas, cosas muy textuales de ellos como organización. Cosas que estuvieron tachando. Bueno, algunas de las cosas. Y hablar. Bueno, compártenos para podernos despedir. Y esto lo escribí un día en el que estaba muy desesperada de ver la situación. Y dice así, Renuncio al secuestro, renuncio a que tomen mi vida por escudo, bien sea con fines políticos o económicos. Yo, señores, al igual que ustedes, soy una persona. Y por lo tanto merezco el respeto de mi libertad. No importan mis ideas políticas ni la clase social o económica a la que pertenezco. Por encima de todas las cosas soy un ser humano. El derecho de mi libertad me fue concebido en el momento en el que llegué a este mundo. No atentemos contra nosotros, no dañemos a nuestros prójimos ni les pongamos barreras a nuestros sueños y mucho menos rejas a nuestra vida. Se sufre demasiado en cautiverio. La impotencia nos rodea y a veces sentimos que la fe se debilita, que la soledad nos invade. Un minuto se convierte en una hora y una hora en día. El tiempo pasa muy lento y las fuerzas se agotan. Es injusto ver pasar los días sabiendo que se está lejos de los seres queridos y que se está vivo cuando parece que se estuviese muerto por no formar parte del suceso diario que da la vida día tras día, sin tener ni idea de lo que ocurre tras ese muro que se nos impone. Yo no les exijo un no más. Yo les suplico de todo corazón que caigan en cuenta y por favor no más. Atentamente, Leslie Calle. Pues muchas gracias, Leslie. Gracias por haber compartido esta historia con nosotros. Gracias. Gracias a toda la familia y gracias a ustedes por el favor de su atención. A mí no me resta más que despedirles. Agradecerles el que hayan compartido con nosotros esta hora de transmisión. Recuerden que tenemos una cita todos los días, lunes a viernes, 2 de la tarde en la centro, por esta su cadena Telemundo. Hasta entonces. Gracias.